Ante las dificultades que enfrentan con el transporte las personas que usan medio auxiliar y con la llegada de nuevas unidades de buses en los próximos meses, se podría impartir capacitaciones a conductores de unidades sobre el buen trato de las personas con discapacidad, dijo Juan Ortiz, miembro de Adifin. Ahora, en dependencia del servicio que nos brinda el transporte selectivo, hay personas que tienen vocación de servir, de que nos esperan el tiempito para abordarla así, algunas personas las amarran y nos hacen la carrera, otros no tienen esa voluntad para darnos ese servicio y que requerimos, aparte de hacer una vida integrada dentro de nuestras necesidades, requerimos también un trato digno con respecto del servicio que nos brinda el transporte selectivo. Ya no hablamos del transporte urbano colectivo, donde hemos venido desarrollando campaña que va en función de mejorar el trato de las personas con discapacidad que abordan las unidades de transporte selectivo y en esa parte encontramos que también desarrollamos capacitaciones con los transportistas para que puedan saber abordar y tratar a las personas con discapacidad que hacen uso del transporte urbano colectivo. Aseguró que hay ventajas y desventajas para las personas que utilizan dichos medios auxiliares. Los accidentes de tránsito han llevado a que nos encontremos a diario una persona con discapacidad y eso hace que a través del programa Todo Convoy, a través de las asociaciones, nos vemos con el compromiso de la gestión de un medio auxiliar para las personas que sufren la discapacidad. Se genera una demanda, se genera una necesidad. El adquirir una silla tiene un costo económico muy caro y a veces cuando no pensamos, no creemos que nunca va a llegar una discapacidad porque de hecho al desarrollarnos en el ambiente urbano o arquitectónico, nunca pensamos que se nos pueda presentar un accidente. Esto determina que nos vemos en la necesidad de adquirir un medio auxiliar a través del programa Todo Con Voz, que es el programa que ha tenido el MINSA donde nosotros las personas con discapacidad a través de los doctores se desarrollan las solicitudes, algunas solicitudes ya están hechas anteriormente y otras que llegan inmediatamente porque se requieren de emergencia. Noticias 12, Darlen Tellez.